Llegó la hora de la verdad, voy a mostrarte una comparativa entre los Bose 700 versus los Sony 1000XM5 cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál tiene mejores materiales de construcción, cuáles son más confortables Bueno, voy a empezar hablándote de diseño, materiales de construcción, ergonomía, cuál es mejor en cuanto a la fatiga si tú decides usarlo por mucho tiempo, empezando con el peso de una vez, debo decirte que los Sony son más ligeros me gusta esto de que Sony le hizo esto mucho más ligero, siento que los Bose pesan un poquito más y también quiero hablarte de esta parte de aquí, armohadilla, los dos vienen con verdad, son de cuero, las armohadillas son de cuero ambas tú puedes reemplazarla, tanto los de Sony como los Bose, pues tú tienes la opción de hecho, los Bose, ya yo tuve que comprar estas armohadillas porque las que vinieron de serie se me arruinaron yo a veces salgo a hacer ejercicio y me lo llevo y el sudor provocó de que estas armohadillas se dañaran no me, de hecho no me duraron ni un año, como a los 6 o 7 meses tuve que ordenar estas armohadillas la ordené directamente en Bose, la puse originales y la verdad que después de ahí me ha ido muy bien están super nuevas y esta no he tenido todavía esa gran experiencia porque recuerda que acaban de salir al mercado yo no sé qué va a pasar de aquí a unos 4 o 5 meses, pero estoy casi seguro de que como es cuero ustedes saben que esto con el sudor y este tipo de cosas pues se arruina pero tienes la opción de ordenarte un par de armohadillas nuevas y se resolvió el problema ahora bien, comodidad, cual de los dos es mejor en cuanto a ergonomía si tú decides usarlo por un largo tiempo chicos, en ese sentido debo decirte que están parejo y creo que me estoy arriesgando a decir que están parejo porque los de Sony pesan mucho menos que los Bose sin embargo, si tú lo usas por mucho tiempo, si decides usarlo por 5, 7, 8 horas sin parar que de hecho a veces yo me tiro jornadas viendo televisión, yo los tengo sincronizados con mi Apple TV y a veces cuando hago maratón viendo películas o viendo series pues lo hago con los audífonos y la verdad es que no me cansan pero para nada, ni los Sony me cansan y tampoco los de Bose así que en este sentido voy a darle parejo y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia si siento que la almohadilla en los Bose, siento que la almohadilla es un pelín más cómoda que en los Sony esto es en verdad, en la comodidad de la almohadilla quizá esto sea diferente para cada usuario pero yo aquí digo las cosas como son y basado en mi experiencia siento que el material, la esponja, ambos vienen con esponja pero yo siento que esta esponjita es como más cómoda recuerda que para que tengas una buena experiencia con la cancelación de ruido es importante que uses las almohadillas originales porque si te compras una almohadilla de otro fabricante es muy probable que tú pierdas experiencia en cuanto a la cancelación de ruido y esto te lo digo por experiencia propia porque compré una de otro fabricante y yo sentía que la cancelación de ruido no me iba bien con los Bose y tuve que regresarla y pasar por caja y comprarla directamente desde Bose no sé, esto es un pequeño consejito que te doy acá por si tú decides comprarte cualquiera de estos dos audífonos ahora voy a hablarte de la cancelación de ruido y un tema que yo sé que muchos de ustedes quieren saber cual tiene mejor experiencia con la cancelación de ruido y sin temor a equivocarme debo decirte que están parejo si hay algo bueno que tienen los Sony y es que vienen con, verdad, con esta optimización automática de cancelación de ruido algo que no tienen los Bose los Sony se adaptan a cualquier situación que tú te encuentres la cancelación de ruido se adapta de manera automática si tú estás en un lugar que hay mucho ruido pues ellos de manera automática se adaptan a esta situación algo que no tienen los de Bose tú descarga la aplicación de Bose también descarga la aplicación de Sony vas a ver que la aplicación de Sony está mejor desarrollada porque viene con más características pero mi experiencia en general es decir, si tú activas la cancelación de ruido al 100% ¿qué tanto se cancela el ruido de afuera? ¿cuál de los dos es mejor cancelando el sonido de adentro hacia afuera? basado en mi experiencia debo decirte que en este sentido pues no noté ninguna diferencia los dos trabajan muy bien y cancelan tanto el ruido que es muy peligroso si tú estás en la calle y tú activas la cancelación de ruido es muy peligroso porque alguien puede chocarte si tú estás caminando y vas a cruzar la calle porque tú no vas a escuchar literalmente nada y de hecho yo recomiendo que si tú sales a caminar y hay mucho movimiento en la calle no active la cancelación de ruido porque no vas a poder vas a estar como perdido de lo que está pasando a tu alrededor así que yo cuando estoy al aire libre pues yo opto mejor en el caso de los Bose desactivo la cancelación de ruido voy escuchando mi música y así todo lo que pasa a mi alrededor aparte de que voy escuchando ese contenido multimedia que a mí me guste pero también voy alerta porque cualquier ruido y cualquier cosa que pasa a mi alrededor pues lo voy escuchando sin ningún problema los de Sony vienen con la verdad esta cancelación de ruido automática y es que si tú estás hablando y le activas esta opción de verdad de chat de voz creo que así que se llama chat por voz y es que si tú estás caminando con alguien y esa persona te habla automáticamente tú abres la boca pues la cancelación de ruido se apaga y ahí entra en juego el sonido ambiente vas a poder escuchar verdad con la persona que tú estás conversando vas a poder escucharla sin problema y una vez que te callas pues la cancelación de ruido de manera automática se activa y tienes la opción que a través de la aplicación lo activas y lo desactivas a través de la aplicación aumentas y baja la sensibilidad de la cancelación de ruido en ambos casos los dos vienen con un botón estratégico en el auricular izquierdo donde tú activas y desactiva la cancelación de ruido de manera manual y en ese sentido están parejos si le voy a dar un punto a los Sony porque siento que la tecnología y la sincronización con su aplicación está muy desarrollada en ese mismo orden quiero hablarte de la música en 360 también están parejos porque Bose cuenta con una tecnología similar y funcionan de igual manera si tú verdad tienes estas aplicaciones de pago como Spotify o tienes Apple Music pues ellos tienen ya música en 360 grados y es lo mismo tanto en los Bose 700 y en los de Sony suenan de igual manera en cuanto a esa experiencia pues no noto ninguna diferencia ya que los dos trabajan muy bien ahora quiero hablarte y antes de pasar a la calidad de audio para decirte cuál es el rey en cuanto a sonido ustedes saben que Bose se caracteriza por hacer auriculares con buena calidad de sonido pero antes de quiero pasar a la parte multimedia y es que los dos vienen con la parte táctil en el auricular derecho tanto los Sony como los de Bose tú vas a poder interactuar con las opciones multimedia en el lado derecho en este sentido ganan los de Bose digo que ganan los de Bose porque son más rápidos son más precisos siento que la parte táctil me responde muy bien cuando voy a hacer cualquier función multimedia ya sea haciendo saltos de canciones regresando a la canción anterior pausando y reproduciendo música pues la interacción en los de Bose es mucho mejor no quiere decir que los de Sony son mal porque verdad se trabaja en el lado derecho toda esta parte de aquí trabaja y los de Bose solamente está la opción aquí en esta parte de aquí donde estoy mostrando y lo de Sony es toda la parte del auricular derecho y lo que yo siento es que es muy lento cuando le estoy subiendo el volumen siento que el proceso es un poquito tedioso y sin embargo los de Bose me va muy bien porque subo y bajo el volumen de manera rápida y certera y la parte táctil responde mucho mejor en los Bose también hay algo que no me gusta y es que las huellas se marcan muchísimo en los Sony esto literalmente son nuevos tengo pocos días usándolo y tus huellas de tus manos se te quedan marcadas no sé si en el otro color porque vienen varios colores no sé si es lo mismo pero en este color negro esto no me gusta porque siento que las huellas se quedan mucho algo que no pasa en los Bose pasa pero es mínimo que tú lo tocas y vas a ver que no se te quedan las huellas marcadas así que no sé si es por este material que Sony decidió incorporar en estos audífonos pero a mí no me agrada mucho que tus huellas se estén quedando marcadas en las bocinas ahora calidad de sonido ¿cuál de los dos es el rey en cuanto a calidad de sonido? chicos quiero ser justo en esta comparativa y es que para tú tener una buena experiencia en ambos casos recomiendo que descargue la aplicación la aplicación está desarrollada para ambas plataformas tanto para iOS como para Android y las aplicaciones trabajan muy bien te recomiendo que la descargue para que puedas tener una buena experiencia con el sonido los dos vienen con ecualización tú vas a poder ecualizar la música como a ti te dé la gana los dos tienen opción de tú sincronizar dos dispositivos al mismo tiempo los de Bose te permiten sincronizar dos dispositivos ¿verdad? vía Bluetooth vas a poder enlazarlo tanto en los Bose y en los Sony vas a poder tener dos dispositivos enlazados al mismo tiempo y esto es algo que a mí me encanta porque si tú apagas un dispositivo enciendes el otro y vas a poder tener tu música y tu contenido multimedia en dos dispositivos al mismo tiempo quiero decirte que en cuanto al sonido Sony me sorprendió me sorprendió mucho porque es tan parejo en cuanto a la calidad de audio estuve haciendo pruebas por mucho tiempo para ver si le encontraba alguna diferencia y debo decirte de que Sony alcanzó digo que alcanzó porque ustedes saben que los Bose han sido líderes en la industria de calidad de sonido por mucho tiempo sin embargo ya Sony te brinda esta gran experiencia de sonido si bien es cierto que en algunas ocasiones vas a tener que ecualizar la música para poder alcanzar la calidad de audio de los Bose y viceversa hay música que tú tienes que irte al ecualizador y ecualizarlo para que tengas una buena experiencia pero también si decides usarlo de manera estándar te vas a dar cuenta de que los dos suenan muy bien y yo de manera honesta y basado en mi experiencia con ambos auriculares debo decirte que los dos están parejos en cuanto al sonido bien llegamos a la parte donde voy a darte ya mi veredicto final y voy a decirte con cual de estos dos me quedo siento que los materiales de construcción en los Bose siento que tienen mejor calidad verdad siento como que los materiales de construcción son mejor ambos son de plástico vienen esto vienen con acero inoxidable también lo son y vienen con buena calidad pero siento que a largo plazo me parece a mí que los Bose van a resistir más esto es una opinión que te doy porque ya yo llevo un año y pico con estos Bose 700 y están nuevecitos no he tenido problemas con la batería recuerda que ambos vienen con una autonomía de batería este viene con 20 horas y los de Sony vienen con una autonomía de 30 horas los Sony destrozan a los Bose en cuanto a la autonomía de batería y lo que sí me ha gustado de los Bose que a pesar a pesar de que ha pasado mucho tiempo la autonomía de batería sigue siendo estable yo no tengo problemas con el tema de batería una vez que lo recargo al 100% de batería pues me dura las 20 horas que dice el fabricante y esto siempre va a depender si verdad el uso que tú le des va a depender de que si tú usas mucho la cancelación de ruido pues la batería se agota más rápido pero 20 horas de batería para mí es más que suficiente y me ha gustado la batería que incorporó Bose en estos audífonos porque llevo ya más de un año y la batería me sigue brindando esta gran autonomía no sabemos los de Sony que va a pasar después de un año es muy probable que también te brinden esa gran autonomía de batería y me encanta que tiene una autonomía de 30 horas una vez que tú recargues estos audífonos pues te vas a olvidar de batería porque 30 horas es más que suficiente y en este sentido destrozan a los Bose y conclusión final por parte nuestra debo decirte que con cualquiera de los dos que te vaya te va a ir bien yo entiendo que si te consigue a los Sony pues brutal si te pillan los Bose pues también te va a ir bien a mí me hubiese gustado de parte de Sony que mejoraran un poquito más la calidad en los materiales también esto de que se marcan mucho las huellas no me gusta mucho porque estamos hablando de 400 dólares los Bose también cuestan 400 dólares no son baratos porque 400 dólares para mí es mucho dinero así que me hubiese gustado que esto viniese con un mejor material es como si tú lo comparas con los de Apple que los de Apple vienen de aluminio cuestan como unos 500 dólares o 600 dólares pero son unos audífonos que te van a durar años no se van a destruir tan fácil simplemente cambia las almohadillas y te van a durar mucho así que yo siento que a mí en lo personal me hubiese gustado de que Sony incorporara mejores materiales de construcción pero como usuario final debo decirte que con cualquiera de los dos que te vaya es lo mismo pero pero si tú me pones a elegir a mí entre estos dos pues yo elijo los Bose 700 lo elijo por dos sencillas razones mejor materiales de construcción y me encanta las almohadillas esta comodidad las almohadillas a mí me ha enamorado desde el primer día que usé los Bose 700 pero esta es mi opinión personal recuerda en este video te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide si lo compras y no lo compras muchas gracias y te veo en la próxima comparativa